La expectativa, la vigilia navideña está puesta este año en una frontera, es la frontera entre Colombia y Venezuela, porque se está esperando que de un momento a otro las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, cumplan algo que han prometido y liberen a tres personas, dos mujeres y un niñito, Emanuel, el hijo de Clara Rojas, una de las mujeres que fue secuestrada, la asistente de Ingrid Betancourt, que tuvo este hijo en cautiverio. Colombia espera la inminente liberación de tres secuestrados por las FARC. Familias de los rehenes se dieron cita en la céntrica plaza de Bolívar, en una vigilia en la que se pidió el regreso de sus seres queridos. Todos estamos angustiados de no saber nada de ustedes, y que muy pronto ojalá los tengamos en casa. La expectativa está puesta en la liberación de Clara Rojas, compañera de fórmula presidencial de Ingrid Betancourt, su hijo Emanuel y la ex congresista Consuelo González, anunciada por las FARC el martes pasado. De nuevo, mamito, te amo. Te amo inmensamente. Las FARC dijeron que los rehenes serán entregados al presidente venezolano Hugo Chávez, o a quien él designe. Chávez actuó como fugaz intermediario antes de ser removido de esa función por el presidente de Colombia. Mientras tanto, Juan Carlos Lecomte preparó un regalo para Ingrid. Ella dice que ya no quiere seguir viviendo, y estoy seguro que si ella ve las fotos de sus hijos recientes, fueron tomadas hace seis meses, y ella le va a alegrar y le va a dar ganas de seguir viviendo. El marido de Betancourt arrojó miles de fotos de los hijos de la ex candidata a la presidencia sobre la selva, confiando que le den esperanzas en el día de la Navidad, que es también el día de su cumpleaños. Bueno,